La lámpara Espejo 12 de la marca COXO posee un nuevo revolucionario de diseño, llamado así por 12 potentes luces LED, posicionadas 6 a cada lado, lo que entrega una gran intensidad de luz de hasta 100.000 lux, igualando la intensidad de un día soleado, y dan una calidez variable gracias a sus 4 colores desde 4000 a 6000K. Una ampolleta de luz halógena puede entregar hasta 2.800K. Una de sus características más especiales es su espacio en el medio que funciona como espejo, permitiendo tanto al paciente como al doctor ver el tratamiento en tiempo real. Esto sin generar sombras. Las medidas del espejo son 80mm de alto por 160mm de ancho. Esto la hace llegar para cualquier espacio, con tan solo 2kg de peso. Dos paneles touch en ambos lados permiten escoger lo antes mencionado. Dos manillas esterilizables. Mejoran la movilidad de la luz y la limpieza del espacio. Todo el resto de la lámpara puede ser fácilmente limpiable con alcohol. Consíguela en Biotech.